Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo Tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo Tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Gracias por ver el video.